Miren mis amigos, esto es lo que tenemos Para que todos vamos de Aguascalientes No tengan ningún problema Ya va canal, cortes de bien Canalito como te sientes Hacemos algo por alguien en el recorrido Que andas haciendo para vivir un fruto Y onda toda gira, buenas noches A todos, a todos Están invitados todos Vámonos chicos ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Contento ahora? Y usted sabe que vamos a continuar Haciendo los jermeses, baile Muy bien canalito, fuerte bien Y la otra la que andó de cofre Y yo mi hermana y ganó Vámonos amigos Tropezamos los chicos Continuamos por aquí Con el ambiente que está aquí En el Palomino de Aina Por ahí Cortesía por aquí del antio Muñoz Por ahí Para todos ustedes Recuerden que por ahí Evo Muñoz Y Fernando Ruiz Acuérdense de ese nombre Y vamos a pagarles Chuy Bronfray Contanteo Y por ahí Chuy También Cortate bien carnal Para el niño Recuerden que son 90 También le acuerden por ahí Que ya saben El 6 de junio nos vemos Cortense bien Y cortense bien Pero todos los 90 Todos tienen 15 y 16 Son unos pollitos Y no quiere decir Que son primeros auxilios Del partido En redes sociales Progresistas Vuelve por él Ya se la saben Ya viste ¿También pasa a votar? Está mal Está mal Está mal Se cuenta mal Pórtese bien Dígale Pórtese bien Dígale ¿Dónde andas? Mira mis amigos Esto es el ambiente Que tenemos Por la mano Vienen Pórtese bien A ver Pórtese bien Yo sé que sí carnal No yo sé que sí carnal No ellos están dormimos Pórtese bien Dígale Sabemos que sí La unidad La gente La unidad La unidad La unidad Con Cuánto de bien carnal Los 90 los barras Los tenemos en Aguascalientes Oriente y Poniente Acuérdense Que todos los barras Estamos unidos Y jamás Vamos a ser venidos Quién trata Cuánto de bien carnal ¡Suscríbete!